Está soltera, ahora está de moda como la canción y ya lo confirma que aún no tiene nadie y está soltera y puede hacer... Sandra Verlocal. Esa es una. Esa es una. Pero la otra es Alexandra Hakut Hakut. Ex de Mozart. Ex de Mozart. Ex de la pala. Eso es que la gente la ve muy, como salidita del tieto. Hubo rumores de que ella estaba con Bad Bunny. Ay, por favor. ¿Verdad? Porque en una cuenta falsa de Bad Bunny pusieron que él iba a buscar y tal y todo lo demás. ¿Está usando los famosos? Estamos como en su bicamera. Señores, dense cuenta de cuál es cuenta es falsa y cuál cuenta es real. Por favor. Entonces, Alexandra, ¿estás soltera o qué? Porque ella es modesta. Dice, soy la soltera más codiciada. Soy el soltera más solicitado. Dígalo. Solicitado. Señores, yo soy soltera. Yo no tengo novio. La soltera más codiciada. Yo soy soltera, de verdad. No tengo a nadie. No se lleven de todo lo que ven en las redes sociales. Esa es mentira. Señores, esa es mentira, de verdad, se lo juro. Yo soy soltera. Ay, Dios mío. Yo no tengo novio. Soy soltera. Sí, yo me voy a conseguir uno muy pronto, cuando Dios me lo mande. Hay muchos pretendientes. Es normal, pero nada que ver. Señores, cuando llegue, yo no estoy desesperada. O sea, yo no estoy desesperada. Por wow. Encontrar rápido a una persona. Cuando se dé, se dé. Señores. Ese cuerpo pide chapeo. Me gusta la actitud positiva, como ella está llevando este proceso. Sí, ella lo está disfrutando. Hay pretendientes, pero no hay que ver. Cuando Dios se lo mande, cuando su corazón esté preparado para recibir a otro hombre. Además, Nabila Tapia no te ha presentado el indicado todavía, pero ella te lo va a presentar. ¿Y por qué Nabila tiene que presentarle a Alexandra? ¿Por qué? Porque son amigas. ¿Y las amigas para qué están? Para presentarle a hombres y todo lo demás. Ya va, pero no podemos dejar de hablar a Alexandra, así que Enrique opine, porque Enrique siempre saca algo debajo de la manga. Cuidado. No, en el caso de Alexandra, ella se está burlando del sistema. Alexandra está simplemente disfrutándose de su soltería. Sí, efectivamente, me informan de que ha estado en algún momento. Se ha visto con Bad Bunny, pero es algo normal en ella. Ella es una mujer muy bonita, es una mujer muy codiciada, como dice ella. Mira, Enrique, tenemos también aquí parte de... Alexandra se está burlando del sistema. Algunas preguntas que le hicieron a Alexandra a través de un en vivo, ¿verdad? Entonces, ella responde la siguiente. Una persona que le preguntó qué pensaba ella que no paraba en su casa, que ahora era la reina de la noche y todo lo demás. Y también, posteriormente, esto es en full pantalla, muchachos, abajo, síganme el ritmo. Ella contestó con relación a cómo se lleva con Mozart la Parra. ¡Ay, sí! Exacto, así que vamos con Ale 1 y Ale 2. Ale 1. Tíralo. Tíralo. Ale 2. El full pantalla. El full pantalla. El full pantalla. O sea, yo estuve viendo esa pregunta y vi la respuesta de ella y decía que incluso que ella adquiere que casi no sale. Pero cuando sale de República Dominicana es donde puede más disfrutar. ¿No te importa que hablen mal de ti por estar ahora siempre metida en un club? Entonces ella dijo... Yo no estoy siempre metida en un club. En RD salgo. Poquísimo. Poquísimo. Cuando salgo de viaje es normal que quieran salir a pasarla bien junto a mis amigos, amistades. Puesto que he durado 10 años trancada en mi casa. Soy joven y merezco ser feliz. O sea que Mozart la tenía trancada 10 años. Y disfrutar de mi soltería sin hacerle daño a nadie. Señores, lo que pasa es que ella duró 10 años concentrada. Y bueno, una jaula de oro. Con de todo y sin amor. Y bueno, una jaula de oro. No solamente como persona sino también en los profesionales. Ella le entregó 10 años de su vida a Mozart. La otra pregunta. Ay, Dios mío. Sigues hablando con Mozart igual que antes, Alex. Ay, nos respetamos mutuamente. Pues tenemos una niña en común y esto es lo mejor que podemos hacer por ella. Como adultos que somos, cada quien está haciendo su vida y tratamos de llevar la fiesta en paz. Pero ahí él tiene más voto que ella. Ah, sí. No, que Mozart se ha dado su mantenimiento. Ella está rellena. Entonces usted se preguntará. Quítame eso. Ven acá. Y mientras tanto, la madrata, ¿en qué está? En las fiestas.